Carlos Palenque pone en duda que Sayuri sea su media hermana, y ella le reta a una prueba de ADN. El hijo de Carlos Palenque, el famoso compadre, ha desestimado como un simple rumor la afirmación de que Sayuri Loza sea su hermana. Sin embargo, en un giro inesperado, Loza ha retado a Palenque a someterse a un examen de sangre y pagar por él. Si está preocupado por el costo de estas pruebas, con mucho gusto yo corro con mis gastos. A mí me va muy bien, sin necesidad de herencias ni apellidos, sostuvo. La tensión sigue aumentando, mientras el público espera con ansias el resultado de las pruebas de sangre que podrían cambiar la historia de esta familia para siempre.